Un decreto de hace 50 años impidió que al menos 16 comunidades de los valles centrales de Oaxaca pudieran utilizar los pozos de agua de la región, por lo que tras organizarse crearon la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua, COPUDA, con la intención de recuperar su derecho al líquido vital. De acuerdo con Animal Político, hace 13 años los campesinos de más de 15 comunidades construyeron obras para captar agua de lluvia debido a la escasez que hay en la región como consecuencia de la actividad agropecuaria industrializada. La COPUDA construyó más de 300 pozos de absorción pero el marco vigente de la Comisión Nacional del Agua, con agua, les impide utilizar el agua de los pozos y no cuenta con un permiso de concesión expedido por la dependencia, el cual sólo autoriza a utilizar determinado volumen porque de no rebasarlo podrían pagar una multa de hasta 24.000 pesos. COPUDA tramitó un amparo con la intención de modificar el decreto que les impide utilizar el agua, por lo que realizaron una consulta sobre el manejo del líquido, pero la primera fase se extendió tanto que la anterior administración la suspendió. Gracias a la existencia del proceso de Eversalazarpic.twitter.com Barra 4xcw7 Tedgu Floricantoace Arroba Floricantoac Januari 6, 2019 Rodrigo Galindo Gerente de programas de Oxfam México Organización que trabaja en 94 países para terminar con la pobreza y erradicar la desigualdad Detalló que la consulta no ha concluido, por lo que podría continuar con resultados favorables, además de quedar como un antecedente normativo, según Breikin. Hace unos días, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, Katia Puga Cornejo, Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y la gerente de Aguas Subterráneas de la Subdirección Técnica de la Conagua visitaron la región y acordaron que la fase de consulta se reanudaría. Celebramos el reconocimiento público a la autonomía de las comunidades de Bahías Centrales en Reafirmamos el trabajo en conjunto Arroba Floricantoac Arroba Semarnat Barra Baja MX Arroba Impims Arroba Conagua Oaxaca Arroba Conaguamspeed Punto Twitter Punto Com Barra Kh21 Ren Oaxfam México Arroba Oxfam México Januari 9, 2019 Ángel Ruiz Méndez, presidente del Consejo Directivo de la Copuda, expresó que él y otros integrantes confían en que se solucione el problema y aseguró que conocen su acuífero, por lo que son capaces de mantenerlo sano, nosotros no estamos comenzando a vivir, no estamos en el año cero, durante siglos hemos convivido con nuestro acuífero, sabemos cuidarlo y mantenerlo sano. De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua, organización de la sociedad civil que se dedica a temas sobre el líquido vital, Copuda propuso tener acceso preferencial de libre uso del agua con base en el derecho que les otorga ser pueblos originarios, y señaló que las embotelladoras de la zona venden el agua que a ellos les impiden utilizar. Con información de Breaking, Animal Político y Consejo Consultivo del Agua Foto, Adriana Álvarez C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments